Música Nos encontramos en el histórico Morro Pan de Azúcar. Según referencias en esta zona, hay personas que han sembrado árboles flutales, así como eucalipto. Para esto vamos a realizar una verificación con la presencia de los encargados de la Municipalidad Provincial de Yungay a manera de lindero, también hay plantaciones de pacay, también hay tuna, que han sembrado tunita. Seguimos avanzando, encontramos más plantaciones e indudablemente también se sigue abriendo más terreno. Aquí ya podemos observar paltas, ven ustedes, acá hay sembrío de paltas. Pues seguimos con la inspección, como ustedes ven en este recorrido seguimos encontrando más plantaciones de pacay. Indudablemente, como volvemos a repetir, es con la finalidad de que se considere como una zona limítrofe. Bueno, se hizo las inspecciones, se hizo las mediciones a todo el tramo donde hay plantaciones de paltas y de eucalipto y de otros tipos de plantas. Seguidamente vamos a hacer ya el informe, teniendo en cuenta la base gráfica, en donde están los puntos topográficos, para poder tener una idea más exacta de la invasión que se ha hecho en el borro pan de sur. Ya se va a venir conjuntamente con fiscalización para que ellos puedan ver el tema. Esperemos que el informe que nosotros podamos hacer llegar tenga un buen término, porque ya se hace referencia de que este problema viene del 2015, entonces hay que tomar medidas o acciones ya definitivas para poder ver sobre el cerro pan de azúcar, que es patrimonio y que es una zona turística. ¡Gracias!